Gracias Cambiaste mi destino Ese primer beso Fue un amor inolvidable Pero el cuento de hadas Se llegó a desvanecer Y así como llegaste Te fuiste de mis sueños Naufragando en el silencio Dulce talismán ¿Dónde estás? Un vuelo deriva Sin fortuna y sin tus besos Dulce talismán ¿Dónde estás? Sigo todavía esperando Tu regreso Me paso la vida Intentando no pensarte Pero en tu recuerdo Siempre caigo una vez más La melancolía Me pierdo cada día Y no encuentro una salida Dulce talismán ¿Dónde estás? Un vuelo deriva Sin fortuna y sin tus besos Dulce talismán ¿Dónde estás? Y sigo todavía esperando Y sigo todavía esperando Tu regreso Camino por las calles Sin saber a dónde voy Buscando en alguien más Lo que he perdido Y trato de no estar Solo hacer mi habitación Donde tú ya no estás Dulce talismán Dulce talismán ¿Dónde estás? Dulce talismán Un vuelo deriva Sin fortuna y sin tus besos Dulce talismán ¿Dónde estás? Dulce talismán ¿Dónde estás? Esperando tu regreso Me paso la vida intentando Pero en los recuerdos Me paso la vida intentando Pero en los recuerdos Me paso la vida intentando Pero en los recuerdos Dulce talismán Me paso la vida intentando Dulce talismán Dulce talismán Dulce talismán